¡Gracias! 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 Fíjense, vamos a hacer un repaso en general de todo lo que vimos al principio. Antes yo estaba en la clase, lo empujé, pero no me sigue mirando. Ya se concentró en todo lo que va a venir. Necesita ver mis manos, mis pies. Necesita estar mirando con tanto visual. Y la distancia está muy peligrosa, pero él puede tener... Pero así mismo está mirando todas mis manos. No lo mismo esto que esto. Y esto, ya dijimos. Vamos a ver lo mismo ahora. Empujé, tranquilo, cobertura. Y... Fíjense, si voy al medio... Abajo... ¿Por qué uso manos abiertas? Uso manos abiertas porque es lo que voy a utilizar y voy a generar simultáneamente, que ahora vamos a ver la diferencia de ataque simultáneo, para poder tener una salida efectiva. Es decir, cierro a puño cerrado, ¿qué dijimos? ¿Por qué no trabajamos con puño cerrado? Porque podemos generar unas lecciones ante otra persona, porque después tenemos denuncias y un montón de cosas. Fíjense que yo acá no le estoy diciendo que voy a ir uno, dos, tres, cuatro, porque en la calle nadie más decide que voy a venir. Solamente el ingeniero. ¿Sí? Necesito tener una cobertura sólida. Acondicionamiento, respiración. Ahora, referencia a 360 grados. Uno. Trabajamos. Manos abiertas. Y la otra persona trabaja la cobertura. ¿Sí? Fíjense que acá han roto palos y un montón de cosas en la calle. Entonces esta parte es muy poderosa y vital. Proteger todas estas zonas es vital. ¿Sí? Uno. Dos. Tres. Ahora, defensa y ataque simultáneo. Porque esto no me sirve una clase, pero esto sí. Eso sería acá. ¿Qué tal? Técnicas manos abiertas. En una zona como es la parte donde está la parte del labio. ¿Sí? Entre el labio y la nariz. Esto traería de esta manera. Automáticamente llora a mi vista, sangra, y me da automáticamente una salida inmediata. Salida de la encena peligro lo más rápido posible. Entonces, por ahí estoy matolando que no le sale. Pero reaccioné. Él sabe que se tiene que cubrir. Pero en un momento reaccionó y sabía que se hiciera pedir. Se terminó la pelea. Yo llego, él también llega junto con el micro. Porque nadie me va a venir a la calle a pegar con las dos manos. O a pegar con los dos pies. Entonces aprovecho esa estrategia, ese análisis corporal, aprovecho. Uno. Dos. Tres. ¿Se tiene? ¿Se tiene? ¿Se tiene? ¡Gracias!